Bueno, así está la quebrada Guarrús, hoy sábado 14 de septiembre de 24, si lo decís en YouTube, si lo decís en el Facebook. Como de costumbre, siempre contándoles paso a paso cómo se desarrollan las actividades de las aguas y los residuos livianos de la quebrada Guarrús. Hoy sábado 14 de septiembre de 24, estamos acá desde la semana 51, contándoles paso a paso cómo se desarrollan estas actividades. Hoy 14 de septiembre de día sábado, temperatura 30 grados centígrados, sol picante, sol de lluvia, y continuamos pues contándoles paso a paso cómo se desarrollan estas actividades. Si lo decís en YouTube, si lo decís en el Facebook, hoy sábado 14 de septiembre, ya vamos hacia el tanque de Senador de la Quebrada Guarrús, que desemboca al río Cañavera León. Si lo decís en YouTube, si lo decís en el Facebook.